Interconexiones Ferrocarriles Regiotrán Hola Red, les quiero compartir este nuevo video explicando brevemente la posible integración entre Regiotrán del Occidente, en la cabecera de Facatatiba, con los demás corredores ferroviarios que existieron y que hoy en día están sin operación. El trazado actual en verde comienza desde la estación del ferrocarril de La Sabana hasta el municipio de Facatatiba. Por esta misma vía se proyectó en su mayor parte el trazado de Regiotrán del Occidente. En este punto, llamado kilómetro 5, se difurca la vía hacia el norte de la ciudad de Bogotá, corredor actualmente operativo por el tren turístico de La Sabana y un tren de carga que moviliza cemento. Siguiendo la ruta al occidente pasa por el aeropuerto El Dorado, Fontibón. Mosquera Mosquera Madrid Hasta llegar a la ciudad de Facatatiba. En este municipio de Facatatiba se plantearía la construcción de un centro de transferencia y logístico, el cual permitiría llevar y traer carga desde y hacia el municipio de La Dorada, por la vía ferrea actualmente inhabilitada. 1-2-4-rrtán Naod 4-3-1-2-0-2-7-3-2-1-2-3-2-1-2-7-5-1-9-1-2-1-1-2-3-1-2-3-2-4-5-1-1-8-2-5-1-3-2-1-1-2-2-1-2-5-1-4-1. con el plan actual que tiene el estado de fortalecimiento de la operación de carga entre la orada Santa Marta, la cual viene adelantándose en su ingeniería avanzada. Otro corredor inactivo es el de Pacatativá hacia Giratot. El proyecto es conectar en una estación de transferencia de pasajeros del Regio Tram con un sistema ferroviario que recorre los municipios hacia Zipacón, Anolaima, Cachipay y La Mesa, entre otros municipios, en el plan de desarrollo turístico, económico y de movilidad en la región. Este proyecto tiene la voluntad de sus alcaldes y gobernador de Cundinamarca, un proyecto viable teniendo en cuenta que aún se mantiene el derecho de vía y superestructura de la vía en la mayor parte del trazado. La interconexión ferroviaria y demás sistemas de transporte con la cabecera de Regio Tram en el municipio de Pacatativá debe darse dado que permite la recuperación del sistema de transporte de carga por tren y reactiva la economía de una región a través del dinamizador del turismo y transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!